Si no sabes cuál es tu número telefónico, quizá Uber te pueda ayudar a recordar este dato. Antes de continuar te aclaro que esto solo te va a funcionar si eres usuario de Uber y si en algún punto hiciste el registro del número que buscas y no puedes recordar. Aclarando esto, vamos a abrir la aplicación. Enseguida nos dirigimos a cuenta. En este apartado seleccionamos la foto de nuestro perfil y entre todos estos datos podemos encontrar el número telefónico que hemos registrado. Ojalá que este video te haya sido de utilidad. Si no fue así, en la descripción del mismo te dejo la liga de varios videos relacionados con este tema y alguno te será de utilidad. Pero si te funcionó, no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en este video y activar la campana de notificaciones para que cada vez que hay un nuevo video, la plataforma te avise. Si puedes y gustas apoyarme, comparte este video con tus amigos y conocidos. Mientras tanto, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.